El Moto de Cuarta presenta Noticias de Poder a Poder Noticias de 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 Poder Si hay otro color más negro que el color de mis pesares Un dormito al volar, el golpe de chorizo ya casi para llorar, me dijo muy afligido y al rey canso me buscó un amor correspondido y bajo la sombra de un árbol y a un pase de guitarra canto de crece y bajando porque la vida se acaba y quiero morir cantando como puedo si canto de crece y bajando yo quiero morir cantando como muere la cigarra canto de crece y bajando como muere la cigarra Javier Solís ¿Si se acuerdan de él? Pues él y Jorge Negrete creo que se andaban disputando los primeros lugares de popularidad de la radio de oro en México y este es un tema muy clásico de uno de los autores más emblemáticos de este país Álvaro Carrillo Oaxaqueño y este tema en voz de nuestro homenaje que le quiero hacer a Don Javier Solís Luz de Luna para todos los niños gracias aplausos yo quiero luz de luna para mi noche triste para cantarte en mi vida la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garfios como garras que me ahogan en la playa de la farra y del color y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada ese aceril y lunada azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna si ya no vuelves nunca no vincenita mía si ya no vuelves a mi selva a mi selva fría a mi selva fría que es tan triste y está fría que al menos tu recuerdo con la luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido yo siento tus amarras como garfios como garfios como garfios que me ahogan en la playa de la farra y del color y siento tus cadenas y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que ese aceril y lunada que ese aceril y lunada azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna y duro y duro y duro y duro bien lo que sigue ay ay ay, que gritos buenos Esta canción también que la cantó Nuestro querido señor de sombras Javier Solís Y dice así muchachos Ojitos traidores A ver esas partitas De la familia Con unos ojitos negros Negritos como mi suerte Con unos ojitos negros Negritos como mi suerte Van a quitarme la vida Me van a causar la muerte Van a quitarme la vida Y me van a causar la muerte Si te río, te voy a pegar Y me van a causar la muerte Y me van a causar la muerte Quiero decirme señor Lo que hace falta Para que me dite Quiero decirme señor Lo que hace falta Para que me dite A ver esa parte El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio Voy a decir que estoy hablando Con cariño y sin desprecio Y voy a decir que estoy hablando Por que me dite Lo que hace falta Que me dite ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? ¿Qué es el silencio, el año que se falta para ti? Si Juan Antonio no me veas como Berlín con Matanay 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 Gracias por ver el video.